Ya sé lo que te pasa. Que te sientes mal por no haber podido ir a la huelga, ¿verdad? ¿Sientes que estás traicionando a tus compañeros? No, no, no. No es por eso. Hija, si no es por darlo, entonces es que es un tema personal. ¿No será coral otra vez? Sí. Pero las cosas siguen mal. Que las cosas están aún peor. ¿Vas a ir ahora a casa? No, que me gustaría pasar a buscar algunas cosas. Bueno, pero tú puedes ir a casa siempre que quieras, este yo, ¿no? Prefiero ir sola. Quería decirte que siento mucho lo que pasó ayer. Que es que no me gusta nada que estemos así. Y bueno, que me encantaría que entendieras que vinieron todos mis fantasmas. Y que sepas que si puedo hacer algo para que estemos mejor, pues dímelo. Lo que me dijiste, ¿eh? Fue muy duro de escuchar. Ay, Palomita, hija mía. Tú no tendrías que estar viendo a Coral como una amenaza. Sí, ya lo sé y lo intento. Pero es que además me siento muy culpable por no poder controlarlo. Los celos son un veneno, Palomita. Pues sí. Y además están consiguiendo que jamás vuelva a tener la relación que tenía con Coral. Bueno, jamás es una palabra muy grande, ¿eh? Y Coral y tú hubiese sido como hermanas. Ya, pero ya no. Bueno, ya no ahora. Porque tú estás así, pero... Mira, una relación así es muy difícil de romper. Hazme caso. Ya veréis cómo Coral y tú volvéis a ser las amigas de siempre. Venga, anímate, jamás. Gracias.